Viva Manos ríos, loco! Último testa, loco! Todos los días quedan rachos de pachá No hay un barrio que escucha con la colombiana Pero que a bailar! Soy una perna de guacho El quilo en uno, uno en la oficina, hacer persecución Acá tú no has mirado fuerte Que no te agende el rojo, esta de luz vela se apoya Dependiendo de las cosas, yo que sé, enloquecé Enamorarme de lo que la tele no comprende Y la radio desconoce Mi voz triple va a ser deporte pero no fue eso Escucharme como un derivado de la estrella Soy la piedra que rompe la tijera que Lo cortaba todo por igual Al iré a mi mismo encuentro con mi música La casa de los días para mí agarrando En una vez de la vida Pocas chirolas que circulaban en casa Ayudaba para escanear a la planta Mi piel o mi pateada de pendejo Papá me echo de casa porque se entero Que me gusta la droga Nunca le voy a llamar a maradoras Debe que aludar por el suelo otro En el corazón de mi viejo Me di cuenta de eso y mucho más, no me pases mucho más Dismazón acepto, intercepto, revistrucho más Número no sé por ni acuerda La calle del material para lo que más La vida en el guacho se me convierta Poco de punto, perfumado, adinerado No me identifica Con miedo de ir a un crack y me reporto Yo no sé que mierda suave pero suena como el orto Con el perdiciato, veinticuatro, siete camaradas De cáteres maquinadas, mejor no hacer nada Poco clase tripa, mi tripa en la trampa Y al que no le seba lo que hago 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 Gracias.